¡Hola! ¡Muy buenas a todos chavales! ¡Aquí estamos nuevos y barcanes! Bueno chicos, hoy estamos con GTA V y estamos en el DLC After Awards y vamos a tunear la Oppressor MK2 como ya habéis visto en el vídeo anterior, hemos tuneado el Terrorbike con todo su accesorio y ahora nos toca la maravillosa Oppressor MK2 ¿Vale? Blinda de 100%, contramedidas Vale, estos son como los de los aviones, las bengalas que le voy a poner, obvio Motor, motor de motor, vórtice Me mola más de serie, pero vamos a poner el vórtice Nivel 4, luces de cheno, cubierta Vale, esto es lo último Vamos a poner luz blanca, porque la quiero poner blanca No sé, por cambiar Todo el mundo la pone de color así, llamativo Voy a ponerla en blanca Vale, armas Ametralladora Explosiva Explosiva, ole Explosiva Y misiles guiados Vale, pues obviamente vamos a poner los misiles guiados ya que la ametralladora esa no va a hacer una mierda y nos vamos a tener que comer los cohetes de la gente Vale, cubierta Vamos a ver Una sin que quede guapa Mira, esta ya, brutal Cinco colores modernos, brutal A ver, ¿cómo van más? En el relo urbano Vale, me quedo con los cinco todavía Vale, vamos a buscar Digital Bueno Vale, me quedo con la que tengo Claramente Y ya tendríamos la moto Así que vamos a mirar el secundario El negro No No, 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 no Pues ya tendríamos la moto Vamos a salir con ella A dar una vuelta A ver qué tal Como ya he dicho Si queréis ir del Terrorbike Que enseñe lo de Los drones y esas cosas Más a fondo Ya sabéis Dar like Suscribiros Y Compartir vídeo Con vuestros amigos Como veis Como el deluso Se levanta así La bengala Eso sí Para bajar base Es chungo, ¿no? Mantén pulsado Mantén pulsado ¿Por qué? Si le das al elibuno Y ya está Pero bueno La verdad es que está muy guapa Mira, al Turbo es al X, ¿vale? Yo estaba dando al Pito Pero es al X Vale Entonces si yo voy para arriba ahora Y le meto al Turbo Vale Vale Me encanta la moto, ¿vale? Me encanta Yo que suelo hacer Bastante suministro Y cosas mierdas Me va a venir perfectamente Esta moto, ¿sabes? Para ir a todos los lados Es impresionante Mira, si es que tiene Lo del deluso ahí La No sé cómo se llama eso Pero Para que vuele ¿Sabes? Está muy guapo, la verdad Eso sí Para bajar Es lo chungo, ¿vale? Hay que bajar un picado Vamos a bajarlo Pues bueno, chavales Como veis La moto está cayendo Ya sabéis Dadle like, suscribiros Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!